Puente, un trabajo de movilidad para columna y hombros. Depende de la escalera que coja, me va a costar más o me va a costar menos. Cuanto más bajito me va a costar más, cuanto más alto me va a costar menos. Podemos utilizar también un banco o cualquier cosa que nos permita subir o bajar. Yo lo hago aquí muy cómodo porque así puedo bajar o subir dependiendo de cómo me encuentre. Abro las piernas, voy a acercar el culo todo lo que pueda y contando con el metrónomo voy a intentar hacer rondas hasta completar dos minutos. Podría hacer una ronda de 10 segundos, luego otra de 20, da igual, cada uno como pueda. Ronditas hasta completar dos minutos. Y voy a tener la intención de empujar el cuerpo hacia atrás. Ronditas hasta completar dos minutos.